Ay Dios mío, pero que es esto Sígueme la onda, ajá Va a llover, va a llover, lluvia por la región Va a llover, va a llover, lluvia por la región El cielo se está nublando, oscuro se ve el ceniz Lloviendo estaba esa noche cuando ella se fue de mí Si yo me muero de frío, seguro que sufrirá Me está matando el estirio, mi vida donde estará Lloviendo, lloviendo, lloviendo se fue mi amor Que fuerte aguacero azota mi corazón Lloviendo, lloviendo, lloviendo se fue mi amor Que fuerte aguacero azota mi corazón Ajá, cuido que tengo de la salsa de fruto Con el choe y saoco, pa' que te rompas el coco Sígueme la onda ¡Ajá! ¡Querota! ¡Coger a Santunga, viejo May! ¡Vaya, sedén! ¡Vaya, sedén! ¡Vaya, sedén! Va a llover, va a llover, lluvia por la región Va a llover, va a llover, lluvia por la región Dios quiera que no se moje y escape la soledad Llevando siempre en su mente el hombre que dejó atrás Espero yo tu regreso, espero yo tu calor Bajo la lluvia y el viento lloró tu ausencia mi amor La lluvia sigue cayendo por las calles de Nehuá Y yo mi vida sufriendo, sufriendo porque no estás Lloviendo, lloviendo, lloviendo se fue mi amor Que fuerte agua cero azota mi corazón Lloviendo, lloviendo, lloviendo se fue mi amor Que fuerte agua cero azota mi corazón Oye, yo te lo dije Al paladilla Quiero lazo Sígueme el switch, tío Y como me dice el fruto, sigue lloviendo En Barranquilla En Jali En Nehuá Cartagena La Bella Está bobo también